Música Tinta aburrida no es mi problema Algunos momentos con plena ilusión Mis ojos te atran, me gritan los dos Te amulo en mi cuarzo, se pierdo el amor El gran favoratorio No sienta los ojos, no siente emoción Música 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 Consume el único aire, retiene el único aire Es mi sistema, es todo, es todo, es todo Música 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 ¡Feliz debut! ¡Bienvenidos! De verdad, no será para nada la última vez.